¡Muy buenas de tu héroes! ¿Cómo estamos? En el vídeo de esta semana os traigo la revelación que me habéis pedido del truco de magia de cómo multiplicar vuestro dinero, ¿vale? Es un truco que colgamos hace un par de semanas, ¿vale? En primer lugar mandaros un saludo a todos los que habéis comentado, a todos los que me habéis pedido esta revelación, que para mi canal habéis oído mucho, la verdad, lo agradezco. Y vamos con la revelación. ¿Que no la has visto todavía? Pues si no la has visto te pasas por el canal, te voy a dejar abajo el enlace y te pasas y ves el vídeo primero. Bueno, pues para los que ya lo habéis visto y lo he dicho, mandaros un saludo a Jizu, a Rogelio, a Charlie, a Iván, a Javier, a M, a todos los que habéis comentado el vídeo. Si se me olvida alguno, disculpadme, también os mando un saludo a vosotros, ¿vale? Vamos con la revelación y para esto necesitamos dos elementos. Un billete de 5 pavos y un billete de 50 euros, ¿vale? Lo podéis hacer con cualquier billete siempre que sea de diferente valor. Bueno, este truco tiene dos fases. La primera, ¿vale? Que es cuando multiplicamos el billete de 5 en 50 y la segunda que es cuando hacemos desaparecer. Para la primera fase, lo que vamos a hacer es doblar el billete de 50 euros, ¿vale? De esta manera, procurar que el billete de 50 euros se vea que es de 50 euros, ¿vale? Y la primera fase empieza antes de empezar el truco. Ahí nos colocamos lo de los 50 para adelante, ¿vale? De esta manera. Para esto, lo importante es que practiquéis mucho, ¿vale? Practiquéis mucho para que luego, cuando mováis las manos de un lado para otro, que no se note mucho. Intentar practicarlo para que quede natural, ¿vale? Una vez que tenemos ya el billete en la mano, enseñamos el billete de 5 euros. De 5 euros. Y le doblamos igualmente. Recuerda siempre que será que es de 5 euros. Incluso si lo cogeis con esta mano, pues disimula, ¿vale? Porque mi espectador no tiene nada. Una vez que tenemos el billete doblado así, lo que vamos a hacer es cogerlo de esta manera. Y al cogerlo de esta manera, metemos. Y lo cogemos. Bueno, el billete de gordo. Y juntamos esto. De manera. De manera que ya parece que no tenemos el billete de 50 euros. Y parece que no hay nada en la otra manera. Una vez que ya tenemos el billete de 50 euros, lo único que tenemos que hacer es abrir el billete de 50 euros. Y mientras estamos abriendo el billete de 50 euros. Le colocáis el de 5 detrás. De manera que ya parece que no tenemos nada en ninguna mano. Para pasarlo y enseñar el billete por los dos lados, lo único que tenemos que hacer es mantener apretado el billete de 5 euros. Y ya está. Le damos una mano. Le enseñamos el billete. Y enseñamos la otra mano. Una vez que ya tenemos el billete de 5 euros ahí. Lo único que tenemos que hacer es doblar el billete de 50 euros por dentro. Para que se quede dentro del billete de 5 euros. Para poder hacer el siguiente paso. Bueno, vamos con la cámara trasera. Tenemos el billete de 50 euros como habéis cogido. Vamos a doblar el billete de 5 euros. Sin que se vea. Le pasamos a la otra mano. Ahora tenemos la otra mano para disimular. Le cogemos ahora con la mano izquierda, con el dedo pulgar o el dedo gordo por arriba y el corazón. Y este es el paso. Atentos. Con el dedo gordo cogemos el de 5. Y dejamos el de 50. Ese es el movimiento que tenéis que hacer. Ahora abrís el billete de 50. Sin que se vea el billete de 5. Y con disimulo colocáis el billete de 5 euros detrás del de 50. Y ya lo único que tenéis que hacer es doblar el billete de 50 hacia adentro. Para que se quede el billete de 5 euros dentro del de 50. Eso es. Sencillito, ¿verdad? Bueno, hasta aquí es la primera fase del truco. Os recomiendo que lo practiquéis mucho. ¿Vale? Porque siempre... Además este es un truco que podéis hacer a cualquier persona. ¿Vale? Déjame un billete de 5 euros. Tú ya tienes el billete de 50 preparado. ¿Sabes? Y lo puedes hacer en cualquier momento. Pero eso sí. Practicarlo mucho. Sobre todo para que no quedeis mal. Bueno. Vamos con la segunda parte. ¿Vale? Recordad que ya tenemos el billete aquí metido. El billete de 5 euros y el billete de 50. ¿Vale? Esta fase la llevamos preparando desde todo el truco. ¿Vale? Tened en cuenta que hasta el título se llama ¿Cómo multiplicar tu dinero? Lo que nadie espera es que el dinero vaya a desaparecer. Este es un paso que igualmente podéis practicar con el billete de moneda. O con cualquier cosa porque se usa muchísimo la magia. ¿Vale? Y es que cerramos así y cuando estamos cerrando, parece que sigue ahí, pero realmente lo que hemos hecho es lo siguiente. ¿Vale? Mientras cerramos. Este ha sido el movimiento. Una vez con la mano oculta, pues el movimiento no se ve. Una vez que tenemos el billete en esta mano, que no se ve, ¿vale? Centramos la atención en esta al otra. Para, sin mover casi la mano, dejar caer el billete que lo tenemos aquí. ¿Vale? Abrimos. Y encendamos la lomba. Así es como se verá con la cámara posterior, ¿vale? Ponemos la mano, la cerramos y hacemos el movimiento de chasquillo de dedos para llevarnos el billete. ¿Vale? Con disimulo y soltando el dedo gordo, no mováis los demás dedos, solo un poquito el dedo gordo, dejamos caer el billete. Y enseñamos las dos manos como si no hubiera pasado nada. Bueno, youtuberos. Pues lo dicho, aquí tenéis la revelación. Sobre todo, para todos los trucos de magia, no solo para este, ¿vale? Practicar, practicar, practicar y practicarlo mucho, ¿vale? Para que os salga con soltura, ¿vale? Si hay cualquier otro truco de los que hayamos colgado que queréis saber, pues ya sabéis. Dadle a los comentarios, suscribiros al canal, dadle a like y nos vemos la semana que viene. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!